Ha habido un análisis mediante sedes, mediante colegios médicos. En esta situación nosotros, ¿no?, hemos apoyado al COE municipal, cabe aclarar. En primera instancia, en una reunión interna, la alcalde habíamos planteado a trabajar hasta 10 de la noche, ¿no?, de lunes a sábado. Sin embargo, ¿no?, como siempre se ha determinado, ¿no?, trabajar de lunes, ¿no?, a domingo, de 5 de la mañana hasta 8 de la noche, con una hora de tolerancia. Eso no hemos conciliado con el alcalde y creo que de la manera lo más loable posible se ha concluido el COE municipal en la que va a trabajar hasta 8 de la noche, de lunes a domingo. ¿Por qué hemos aceptado esto? Quiero ser bien claro. Nuestros compañeros interprovinciales tienen ferias dominicales en las que ellos también están pidiendo a gritos trabajar, como es Chayapata, como es Caracollo y otros municipios que tienen ferias. Y es por esa razón vamos a prestar nuestro servicio, ¿no?, desde lunes a domingo hasta de 5 de la mañana hasta 8 de la noche, con una hora de tolerancia. Pues porque nosotros no tenemos que bajar la guardia. Nosotros estamos de acuerdo para trabajar hasta esas horas y, bueno, pues, gracias a Dios nos concedió, hizo caso hoy en día al pueblo, ¿no?, nuestro alcalde. Y, bueno, nosotros como comerciantes vamos a trabajar con normalidad de 5 a 8 de la noche, de lunes a domingo. Nosotros tenemos ferias dominicales los días domingos en el sector norte, este mercado ferroviario, en el zoológico tenemos áreas recreativas, los juegos. Tenemos, está Jorge Palenque, tenemos en el mercado Yung, hay otro también tenemos en, como se dice, los pumas andinos, también tenemos dos ferias grandes, ¿no?, que de lunes a domingo, los domingos trabajan. Y, bueno, pues, hoy en día los compañeros ya no tienen que preocuparse y, bueno, estar aquí, sigue estar alerta también y ya que prevenimos por la pandemia, ¿no?, ya que sigue el uso del barbijo, el alcohol en gel y el traje de bioseguridad y la distancia más que todo. Encuentranos en la Avenida Bolívar. Entre Calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39-337. Con Big Cars Motors, da vida a tus sueños.